La oposición venezolana inició esta mañana una consulta popular no oficial llamando a desconocer la realización de la constituyente y pidiendo la renovación de los poderes públicos a pocos días de la votación convocada por el presidente Nicolás Maduro para elegir una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de realizar enmiendas a la Constitución. El plebiscito simbólico es descrito por la oposición como un acto de desevidencia civil para presionar a Maduro después de tres meses de manifestaciones continuadas en el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, señaló que este referéndum produciera cambios radicales en la forma de cómo sería administrada Venezuela. Mientras tanto, el presidente Maduro destacó que el referéndum es ilegal y no tiene sentido.